Estoy enamorada de alguien sin igual Que me conoce como nadie, existió jamás Los detalles, los regalos, su forma de alegrar mi corazón Me atrapa, me alaga Yo fui escogida para él mucho antes de nacer Él me llevaba de la mano toda mi niñez Y ahora soy su novia Y sé que pronto yo celebraré Una bola muy hermosa Y ahora sueño con el encuentro Puede ser en cualquier momento Imaginando cómo será Qué palabras diré Cómo reaccionaré Cuando vea su rostro Cuando esté cerca Desesperadamente yo espero su llamar Sabiendo que en algún momento pronto llegará Los minutos, los segundos Se volverán eternos junto a él Indescriptible Indecible Yo fui escogida para él mucho antes de nacer Él me llevaba de la mano toda mi niñez Y ahora soy su novia Y ahora soy su novia Y sé que pronto yo celebraré Una bola muy hermosa Y ahora sueño con el encuentro Puede ser en cualquier momento Puede ser en cualquier momento Imaginando Cómo será ¿Qué palabras diré Cómo reaccionaré Cuando vea su rostro Cuando esté cerca ¿Qué palabras diré Cómo reaccionaré Cuando vea su rostro Cuando esté cerca ¿Qué palabra diré Ella? ¡Gracias!